Fue en un garlème español en donde yo te conocí Tú me miraste a mí y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión Vida, tú te pareces a las rosas que tengo yo en mi invernadero Tan tierno es tu mirar, tan tierno es tu besar Y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol y piel Tan tierno es tu mirar, tan dulce es tu besar Y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol y piel La 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 la